El gobierno federal amplió de 180 a 365 el número de migrantes beneficiados por el programa de emergencia social para dar apoyo económico-humanitario, que consiste en dar empleo a extranjeros que se encuentran en Chiapas. En Chiapas la Guardia Nacional está combatiendo el huachicoleo y este día la delegación de la Fiscalía General de la República informó del aseguramiento de 13,000 litros de gasolina que estaban en 65 tapos. Este hecho se registró en el tramo a la trinitaria Santiago de Mertes. CERF ha sacado el estado de la ciudad de Illinois en el año 250 empleados en sus corporaciones en el estado de Chicago de Hottman. Esto es para las noticias, soy Karina Calvo, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!